Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, noticias verdaderamente desconcertantes. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, demanda a su pareja por asistencia familiar. Y sí, señores, la alcaldesa del Alto interpuso una demanda en contra de su pareja, Pablo Ayizaya, por abandono de hogar y asistencia familiar. El denunciado dice que se enteró hoy, rechazó la acusación, aseguró que él tiene el corazón partido por esta situación. Para quienes se preguntan el tema de la asistencia familiar, tiene que ver con asistir a la familia, ayudar a la familia o a la concubina o concubino en cuestión. Es decir, la persona que tiene la tutela de los hijos, tiene que recibir la asistencia familiar. Y, por supuesto, que es algo de legítimo derecho. Sin embargo, lo que menciona la pareja de la alcaldesa del Alto, es todo lo contrario. Que él maneja a sus hijos, que él los cuida, que él da sustento a la familia, lo cual, por supuesto, le parece una aberración la denuncia de la alcaldesa Eva Copa. Que, por cierto, Eva Copa con su pareja, no sabemos si sigue siendo su pareja, son dos. Tienen dos hijos, Santiago y Samantha. Estos dos muchachitos, que son bastante jóvenes todavía, al parecer, según Eva Copa, la pareja actual de esta persona, que es una persona natural, por supuesto, no le brinda la ayuda necesaria o ha abandonado las funciones de la paternidad. Escuchemos. Yo sé que todos sabemos amar. Pero, con esto, uno te parte el corazón. Te funde lo más, el sentimiento más profundo que uno tiene a una mujer que ama. Y lo que hoy recibo es un balde de agua fría. Bueno, sorprendido, ¿no? Primero, porque no esperaba esta denuncia. Uno, porque yo sigo viviendo en mi casa con mis hijos. Y, bueno, yo solamente ante la sociedad preguntaría. Yo sé que todos sabemos amar. Pero, con esto, uno te parte el corazón. Te funde lo más, el sentimiento más profundo que uno tiene a una mujer que ama. Y lo que hoy recibo es un balde de agua fría. Y, de verdad, me siento muy dolido, muy consternado, porque yo he hecho todo por ella. Hasta para que sea sanadora y lo que hoy día es alcaldesa. Bueno, y lo que recibo es este regalo, ¿no? Bueno, yo me he enterado mediante redes sociales que estaba instalado una denuncia por asistencia familiar. Y yo he estado todos los días con mis hijos y con mi hijita y con mi hijita. Yo les llevo al colegio. Y me apena recibir ese tipo de noticias hoy día que es confirmado que me había instalado una denuncia. No sabía decirte, ¿no?, qué es lo que está pasando, pero solamente ella sabe, ¿no?, por qué lo está haciendo. Yo, yo, el amor que yo tengo a mis hijos, eso nunca va a fallar. Y siempre voy a estar al lado de mis hijos. Como hasta hoy día he estado, esta mañana estoy saliendo de mi casa donde vivo, mercedario. Y, bueno, ¿no?, por eso me he personado hoy día al juzgado para saber si es verdad o no la denuncia. Pero no sé qué más decir. Yo he vivido con ella 15 años y sigo en mi casa yo, ¿no? Y más bien tendrían que preguntarle a ella por qué me instauraba esa denuncia, ¿no? No sabía decirte, no sé la autoridad pertenente para dar ese juicio. Lo dirán las instancias correspondientes. Pero yo voy a responder a la demanda que me ha interpuesto mi esposa, ¿no? ¿Y en qué estaría quedando por el momento? ¿Qué les hicieron en el juzgado? ¿Qué les hicieron? Que se va a coordinar para la audiencia. Y esperaré que mi abogado, que hoy día me ha presentado, está sacando la copia para verificar a causas de que se me está denunciando. Aún no tengo conocimiento de esa parte, ¿no? Lo voy a revisar la denuncia. ¿Cuántos hijos te hicieron en el juzgado? Yo tengo una hijita de cuatro años y mi hijito, ¿de qué es? Ochoa. Un poquito me siento mal. Bueno, la sociedad puede pensar que yo no vivo en mi casa todavía. Pero yo vivo, sigo, aún en mi casa con mis hijos. Ya, entonces... Yo me acabo de enterar que me han impuesto una denuncia de parte de mi esposa, Mónica Bacopamurga. Bueno, uno se siente muy mal. Y de verdad, yo solamente preguntaría a cada uno de ustedes y a toda la sociedad. Cuando uno ama, ama a toda su familia, a su esposa también. Pero hoy de aquí del juzgado estoy saliendo a partir del corazón. Uno, porque nunca espero a uno cómo puede recibir este tipo de denuncias cuando uno está todos los días al lado de su hijo. Pero, bueno, voy a tener que asumir la denuncia. Pero yo creo que toda la sociedad sabe que no he hecho ningún pecado. No he cometido ningún error. Por favor, yo solamente en esta mañana pido ante la sociedad y a toda Bolivia, yo voy a ser responsable de todos mis hijos, de mi hijita y de mi hijito. Y yo solamente preguntarles a cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes también saben amar. Pero de esta mañana voy con un corazón bien partido. Y de verdad, no me siento tan bien. Mil desculpas. La pareja de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Pablo Callizaya, aseveró estar sorprendido y triste por la denuncia de la burgomaestre por asistencia familiar y abandono de hogar interpuesta contra él. Asegura que no habría indicios para que suceda tal afirmación. Estará complejado con la situación. Sin embargo, quien está más al pendiente de sus dos hijos es él, por el trabajo y viajes que se realiza Eva Copa. Yo me estoy haciendo cargo de mis hijos, estoy todos los días. Más bien sería que ella le pregunte de asistencia familiar y abandono de hogar. Pero yo todos los días estoy en mi casa. La sociedad puede pensar que yo no vivo en mi casa todavía. Pero yo vivo, sí, en mi casa con mis hijos. Entonces, yo me acabo de enterar que porque me han impuesto una denuncia a parte de mi esposa, Mónica de la Comunidad. Bueno, uno se siente muy mal. Y de verdad, yo solamente preguntaría a cada uno de ustedes y a toda la sociedad. Cuando uno ama, ama a toda su familia, a su esposa también. Pero hoy de aquí del juzgado estoy saliendo a ti del corazón. El pago que pidió para la manutención de sus dos hijos es de 940 bolivianos por cada uno. La defensa del señor Callizaya aseguró que la denuncia fue interpuesta a principios de este mes. Sin embargo, de 100 fueron a verificar la misma. Una demanda de asistencia familiar, simplemente. ¿Cuánto tiempo se la ha instalado? Yo creo que en el mes no he podido observar bien por el tema de que estaba explicando también la señora juez. Y lo ha tapado. Pero de manera general, lo que les ha explicado es lo que se ha podido observar. ¿De tu domicilio? Voy a hablar. ¿Es decir, la alcaldesa ya estaría viviendo en otro domicilio, doctor? De manera preliminar es lo que me ha indicado. Por eso voy a conversar, voy a hablar y no puedo dar criterios adelantados. Bien, señores, a ver. A la pareja de la alcaldesa Eva Copa, porque parece ser que sigue siendo su pareja, se lo ve abatido. Parece que le hubieran dado un soberano golpe en el pecho. Un golpe proveniente de su pareja, Eva Copa. Se lo ve acongojado, decaído, se lo ve triste. Se ve que le ha afectado, por lo menos eso es lo que parece. Se le quiebra la voz cuando se refiere al tema. ¿Y cuánto le pide la alcaldesa Eva Copa? ¿Cuánto le pide a su pareja? Le piden 900 bolivianos por cada hijo. Por cada niñito, bien. ¿Cuánto gana la alcaldesa Eva Copa? ¿Cuánto gana? Según una noticia que tengo aquí a mano, publicada en el año 2021, a inicios del año 2021, se le dice lo siguiente, ¿no? Es una solicitud de que se baje el sueldo la alcaldesa. La alcaldesa del Alto, hasta el 2019, recibía un haber mensual de 16.327 bolivianos. Una cantidad de dinero considerable para alguien que pide una cantidad de dinero bastante reducida, podríamos decir, como apoyo económico para tus hijos. Pero, a ver, no solo es pedir a lo bruto, no solo es pedir a esta persona que fue mi pareja, tuve hijos con él, o cedió su apellido, que este es un gran error que comentan los hombres, opinión personal, pero eso pasa si tú le das tu apellido a un hijo que no es biológicamente tuyo, obviamente tienes que hacerte cargo hasta los 18 años. Bancatela. Tómatela. Y no es solamente pedir, es que si tú eres irresponsable con tus hijos o hijos políticos, pues obviamente tienen que meterte una denuncia por irresponsable para que tú puedas cumplir mínimamente con tus hijos, ¿no? Pero aquí la pareja de Eva Copa, que siguen diciendo que es su pareja, dice que él los cuida, que él está presente, que él da para gastos, lo cual, obviamente, entra una encrucijada con la denuncia de Eva Copa. Hay un montón de rumores, bastante dañinos, no solo para Eva Copa, que por supuesto me encantaría decirlos, pero es dañino también para los niños, por lo tanto, prefiero evitar el tema. Vamos a esperar, a ver qué dice la justicia, a ver qué determina la defensoría de la niñez o las autoridades pertinentes, porque aquí vemos un hombre que ni siquiera está prófugo, que no está en otro país, que no está en otro departamento, que está en Bolivia, que está en el alto, que está con sus niños, y dice que los ha recogido la mañana del día de hoy. Así que me preocupa bastante, me preocupa bastante lo que implica esta denuncia. Una persona que gana bien, no creo que necesite el apoyo de alguien que en teoría por la denuncia es irresponsable con sus hijos. Y en esta época donde hablamos del empoderamiento, de la superación de la mujer, que lo pueden hacer igual que los hombres o mejor que los hombres, pues a mí me llama mucho la atención. Y más aún con el dato que les acabo de soltar del sueldo de Eva Copa. Tal vez hoy en día es lo mismo, tal vez es menos, tal vez es más. Pero bueno, señores, yo no creo que Eva Copa se haya bajado el sueldo, pero en fin. Déjenme su opinión, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en la caja de comentarios. ¿A qué creen que se deba esto? Y, por cierto, la cantidad de dinero que pide tiene que entrar en consideración con lo que gana su pareja actual, por supuesto. No puedes pedirle a un hombre mil dólares si lo que gana en un mes es mil doscientos dólares. Es una... Es un desvarío, es algo absurdo. Así que, yo espero que la justicia verdaderamente haga su trabajo y haga un trabajo íntegro. No como los sometimientos a opositores políticos. Señores, la caja de comentarios es suya, gracias a los miembros del canal que están siempre presentes al final de los videos. Y diganme ustedes, ¿tiene sentido lo que hace Eva Copa? Y por cierto, dejando este tema un poco de lado, esta es una noticia que ha ganado bastante repercusión estas últimas horas. Y eso dice mucho de la gestión de Eva Copa que de nuevo necesita mejorar, pero ya, porque se viene revocatorio. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!